La distinción tiene un nombre, Mura Boutique, un concepto fresco y diferente, donde se conjuga la calidad, elegancia y el buen gusto en el vestir. Para las damas, ropa casual, para cóctel de temporada y vestidos de noche, lencería, zapatos, bolsos, joyería y accesorios, así como el espacio que se merece el caballero y los niños. Mura Boutique, en Teapa, el centro de la moda actual. Mura Boutique